Vamos a hacer dos divisiones. 17 entre 3 y 41 entre 3. Vamos a ver. ¿Cuántos números tienen que coger aquí? Ahí tienen que coger los dos. ¿Por qué? Porque uno es menor que 3. ¿Tú ves cómo lo sabes lo que te están preguntando? ¿Y aquí cuántos tienen que coger? Uno. ¿Por qué? Porque cuatro no es mayor que 3. Entonces, la respuesta a la pregunta que viene en tu libro es... Te pregunta cuántos números tienen que coger el dividendo en una división. Pues... Si la primera cifra... Ve copiándolo, lo tienes que copiar a la libreta. Si la primera cifra... Es... Mayor... Cifra del dividendo. Vamos a ponerlo bien. Del dividendo escondido. Es mayor... Es mayor... Que el divisor... Se coge uno. Y si no... Se cogen dos. ¿Vale? 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 Pues ya está.